USTAL El otro que cortás y está ahí arriba Hay que ir a atrás Allá también podemos bajar con la... Pero como están todos viste ahí en la boca, esto sí Se complica, están maniobrando mucho Pero están tratando de apurar porque viste, tienen que entregar y tienen que cerrar el cable de islas, viste Había escuchado eso, sí Viste, se complican porque a tanto... Porque no tenés para pasar para el otro lado Claro, esto ya nos han probado todavía, viste Acá para allá, mirá, aquí está la marcha del piso, es ahí donde voltea Sí, sí, sí ¿Dónde está la rampa de atrás? De la primera y de atrás, de atrás, ¿cómo? De primera y de atrás, de atrás ¿Es lo que? ¿Es lo que? ¿Es lo que me coge yo? No. ¿Es lo que tengo que hacer todavía, no? ¿Es lo que... ¿Tienes que ir al otro lado? Sí. ¿Eh? Tengo que al banco, tengo que al banco. Tienes que buscar al banco. ¿A quién? Al banco. Voy a buscar al banco, al banco. ¿A qué no tiene que estar? A las nueve, acá. A las nueve, venía. Bueno, dejalo ahí y venía a buscarlo. ¿Y no está el otro para ir a buscarlo? No, Marcelo tuvo que ir con urgencia buena. No, Marcelo tuvo que ir con urgencia buena. Sí. Sí. A mí me llamaron y me dijeron, no sale a plan. ¿Sí? Sí. 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 noches. Gracias.